Un cordial saludo a todo el que está en sintonía con Canadá América en este momento. Mi nombre es Mariel Fernández con el informativo del tiempo. Hoy, sábado 25 de abril, donde amanecemos con un día que tendrá intervalos de sol y nubes. Para la noche ya vamos a tener un cielo nublado con un poquito de lluvia. Hoy, Connecticut en el radar indica que va a tener temperaturas con máximas que alcanzarán alrededor de 61 grados y mínimas de 45 grados. Mientras que nuestra área de New Jersey va a tener máximas de 63 grados con mínimas que alcanzarían los 45 grados. Nueva York con máximas de 63 grados y mínimas de 47 grados. Durante el día enfrentaremos una humedad que alcanzaría un 52%, vientos que van de 5 a 10 millas por hora y la lluvia vamos a tener un 10% de probabilidad. Durante esta noche la humedad de un 62%, vientos de 5 a 10 millas por hora y la lluvia un 30% de posibilidad. Siga en sintonía con nuestra programación aquí en su canal favorito, Canadá América. ¡Gracias por ver el video!